Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Colié, soy el director de El Corral. Medio que surgió al mismo tiempo que el guión de mi anterior película, de la primera, La Inocencia de la Araña, fueron dos ideas que surgieron juntas, por eso hay muchas conexiones temáticas y estéticas entre las dos, porque las dos son historias que transcurren en un colegio y están inscriptas como en el género del thriller, en algo así llamado thriller escolar, así que surgieron las dos juntas y creo que el germen de la idea tanto de esta película como de la anterior fueron vivencias y recuerdos míos de la adolescencia y del secundario en Formosa. El verdadero tema es la relación de alienación entre el protagonista y el chico nuevo que llega al colegio, que lo insta como a tomar venganza contra todos sus compañeros y toda la institución. Digamos, creo que el tema principal no es tanto el bullying, sino la alienación, digamos, el perder de vista a quién uno es por acoplarse a otro, a otra persona. Desde el principio sabíamos que esta iba a ser una película de actores, se iba a apoyar muchísimo en las actuaciones, el casting iba a ser algo fundamental en la buena llegada a puerto, digamos, de esta película. Así que desde el principio supe que quería trabajar con María Laura Berch, que es una muy conocida directora de casting, que además especializa mucho en jóvenes, así que acudimos a ella, llevamos el guión e iniciamos el casting. Ella me fue mostrando opciones, me fue dando recomendaciones. Su mirada sobre el guión coincidió mucho con la mía, digamos, creo que todas las propuestas que me hizo fueron muy, muy acertadas. Así que gracias a eso pudimos llegar al elenco final, que para mí es uno de los mayores aciertos de la película, los dos chicos protagonistas. Y con respecto a cómo trabajamos, tuvimos bastante ensayos, bastantes meses de ensayo previos. Ahí también me ayudó mucho María Laura siendo de coach de actores. Y bueno, hicimos eso, todo un proceso de, primero de lectura de guión, de hablar de los personajes, de repasar las escenas una y otra vez. Mi idea era poder llegar al rodaje con la mayor cantidad de camino recorrido, digamos, como para que fuese lo menos estresante posible. La idea de que transcurriera en Formosa la historia, si bien es una historia que es universal y podría realmente ocurrir en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad chica del mundo, fue más bien emocional, digamos, porque el nacimiento, la génesis de la historia estaba tan ligada a recuerdos míos y experiencias mías, que no concebía la posibilidad de que esa historia pudiese transcurrir en otro lugar que no fuese Formosa. Creo que por ser de Formosa y por tenerla tan incorporada, mi mirada sobre la ciudad, sobre el entorno, no cae tanto en querer mostrar el paisaje y en querer mostrar lo pintoresco de la provincia, sino que traté de centrarme desde el principio en la historia, en lo que le estaba pasando a los personajes y creo que todo lo que es la provincia y lo que es la ciudad de Formosa operan como atmósfera, como algo que rodea esa historia, pero no es algo en lo que decidí detenerme y tematizar sobre eso, digamos, no quise hacer un retrato pintoresquista, digamos, de Formosa, sino más bien tomarla como el contexto en el que sucede la historia. ¿Qué es lo que quiero hacer? Sembrar el caos. Creo que estas películas más maduras, más adultas. En la anterior hablaba de la preadolescencia y en esta yo hablo de la adolescencia casi cercana a la adultez, porque los chicos tienen entre 16 y 17 años. Y bueno, estéticamente creo que desde la puesta en escena me animé a hacer más cosas, me animé a mover más la cámara, por ejemplo. En la anterior película me había propuesto como hacerla casi toda de planos fijos, estáticos, con muy pocos movimientos de cámara. Y en esta me empecé a, me animé a probar más cosas, creo que me animé a experimentar mucho más. Tuvimos escenas que eran sencillas desde lo actoral, pero extremadamente complejas por la enorme cantidad de extras que teníamos que manejar. Teníamos ese nivel de complejidad y hubo otras escenas en las que no teníamos extras y eran solamente los dos protagonistas en una habitación, pero que tenían una complejidad actoral muy grande. Hay una escena que fue particularmente complicada, creo yo, que es una en la que los dos protagonistas ponen una bomba en el colegio, bueno, esta bomba explota y el protagonista lo escucha todo encerrado en un cubículo del baño y empieza a escuchar los gritos de la gente afuera y como que se angustia y empieza a llorar. Y bueno, eso creo que fue que demandó muchísimo trabajo de él y de nosotros poder lograr eso. No, no es que me tuve una película en la cabeza a la hora de filmar esta historia, no nació como inspiración de otra película, digamos, nació más bien de mis ganas de querer contar esa historia. Y todo lo demás fue sucediendo a medida que íbamos pensando la puesta en escena, cómo es la mejor manera de filmar esta escena. A raíz de esa pregunta de cuál es la mejor manera de filmar esa escena, sí, por supuesto, tal vez caía el DF con alguna referencia específica de una película, tal vez una película que yo ni siquiera había visto, pero que era útil como para ver de qué manera se había resuelto en cuanto a posiciones de cámara tal situación. Pero no, no tuve ninguna película en la cabeza que me funcionara como guía, digamos. Bueno, siempre estaba bueno pasar una película en el cine, que la gente la vea, ver la reacción del público. Fue la primera vez que la vio gente, aparte de nosotros, los del equipo, así que fue entre raro, pero a la vez estuvo muy bueno. ¡Suscríbete al canal!